el trabajo muy importante, probablemente la última que realice aquí en la frontera Tamaulipeca, pero pues con el mismo gusto y el placer de siempre. Saludo al ingeniero Gidio Torre Cantú, gobernador del estado, y le agradezco muchas palabras, ingenieros, hospitalidad, a la señora Pilar González de Torre, muchas gracias también, señora. Al diputado Gustavo Rodolfo Torres Salinas, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, y al magistrado Alejandro Etienne Llano, presidente del Tribunal Superior. También al ingeniero Víctor Alfonso Sánchez Garza, presidente municipal de Matamoros, a su señora esposa Silvia Guerra, al general Miguel Gustavo González Cruz, comandante de la octava zona militar, a mi esposa Margarita Zavala, y a todos ustedes, ingenieros, trabajadores, y gente muy distinguida de Matamoros que nos acompañan esta mañana, me da muchísimo gusto el realizar esta visita y constatar que finalmente este puente internacional ferroviario Matamoros-Brunsville está totalmente terminado, es un logro muy importante de nuestras relaciones bilaterales, es un esfuerzo muy importante porque este puente va a impulsar muy poderosamente el progreso no solo de Matamoros, sino de Tamaulipas y de todo México. Como ustedes pueden observar, una estructura elevada de casi, pues, 800, más de 800, casi 900 metros de largo, de los cuales casi 600, como podemos ver, están del lado mexicano, una parte está ya del lado americano, me imagino que donde está la reja, allá enfrente, aquella, y para, allá allá donde están los güeros, saludos a los güeros, están por allá bien también, ¿no? A lo mejor se quieren salir, pero no pueden. Bueno, lo que es muy importante, amigas y amigos, es que esta es la primera conexión de ferrocarril que hay entre México y Estados Unidos, asombrese usted, ¿no? La primera conexión de ferrocarril entre México y Estados Unidos, no en uno, ni en diez, ni en veinte, sino en cien años, la primera conexión en cien años, lo cual me da mucho gusto y es símbolo de cosas nuevas que vienen y que están llegando a México. Esto forma parte de un proyecto muy importante que suscribimos con el, primero con el presidente Bush, a través de la Alianza por la Prosperidad, y después muy señaladamente con el presidente Obama para construir lo que llamamos la frontera del siglo veintiuno. Y nos decidimos a trabajar muy fuertemente por hacer de nuestra frontera común, un sitio de oportunidades y de progreso para México y para Estados Unidos, para los mexicanos y para los norteamericanos, y así afortunadamente lo está haciendo. Primero déjeme hablar de el puente aquí mismo. Bueno, es toda una obra, un complejo, ya visitamos el libramiento ferroviario y el pato de maniobra, fundamentalmente un pato de maniobra, es impresionante, de veinte kilómetros de líneas férreas que están aquí. Saludo a José Sosaya, representante de Kansas City aquí en México, gracias Pepe por estar en este evento, gracias también por el aventón que nos dieron ahí en el tren, estuvo divertido. Sepan ustedes que hoy manejé un tren, que también es de las cosas que tenía pendientes, me iba a palomita ahí, y me di cuenta de varias cosas. Primero, este, que para arrancarlo se requiere mucha energía, ¿no? Ya le ponen la palanca, ya hasta el rato se empieza a sentir el jalón de mover toda esa locomotora. Y ya que está arrancado, uno le puede quitar el acelerador, y el tren sigue caminando con la pura inercia, se trataba de llegar más o menos a la marquita que me habían puesto, ¿no? Y como no, oye, me vi muy conservador y le dejé de acelerar antes, pues el tren no alcanzó a llegar, tuvimos que arrancarlo otra vez y otra vez, y luego el freno, en fin, complicado, nada sencillo, pero mi punto es este, amigas y amigos. La clave de los trenes, entre muchas otras cosas, por supuesto, es poder aprovechar su propia inercia y su propio peso en el desplazamiento. Es decir, la capacidad inercial de movimiento del tren es un factor crucial que hace que ésta sea el medio de transporte más eficaz para el transporte de carga. Ahora, su costo se incrementa en función a los veces que tenga que pararse o que acelerar un tren. Se incrementa exponencialmente, diría yo, el costo en tiempo y el costo en dinero, el costo en tiempo que se pierde y el costo en combustible que se tiene que usar. Es un poco lo que ocurre, obviamente, toda proporción guardada, pero con los coches, cuando hay muchos semáforos, se gasta muchísimo más gasolina en arrancar y en frenar y se pierde muchísimo más tiempo. Bueno, hago esta reflexión porque es exactamente el punto que estamos buscando con la política de libramientos ferroviarios que estamos buscando en el país. ¿Qué es lo que va a ocurrir con este libramiento ferroviario de Matamoros? Que el tren que viene después de traer carga de todo el país, fundamentalmente de ese bello e importante puerto del Pacífico mexicano que es Lázaro Cárdenas, Michoacán, también de Manzanillo, en fin, de Veracruz, de todos esos, y de todo el país, de todas las fábricas, viene aquí y en lugar de entrar a la ciudad de Matamoros, como siempre lo ha hecho, va a tomar un libramiento, va a tener una vía corta, digamos, va a llegar a la frontera, va a cruzar por este puente totalmente nuevo y le va a ahorrar significativamente el transporte a todos los que necesitan el tren. ¿A quién beneficia pues esta obra? Bueno, en primer lugar, beneficia a todos los usuarios de los trenes en México, fundamentalmente de carga, porque por esos trenes, amigas y amigos, salen los productos que exportamos los mexicanos, entre otros, muchos productos de los que ya somos campeones, somos los fabricantes, ya somos de los mejores del mundo, probablemente número uno del mundo en la fabricación de los llamados teléfonos inteligentes, de los más importantes y no el número uno en fabricantes de pantallas de plasma. Cuando yo entré a la presidencia, México era el noveno exportador de automóviles, hoy ya somos el cuarto exportador de automóviles, no lo voy a decir muy fuerte, pero ya exportamos más vehículos que los de Estados Unidos. Así que... Y muchas de esas mercancías salen por tren, pero en la medida en que nuestros trenes tienen que tomar muchas horas y a veces días para cruzar el país, se hace ineficiente. Y precisamente uno de los factores de competitividad que necesitaba México tiene que ver con la infraestructura de transporte. Mientras menos cueste y menos menos, mientras menos tiempo tome pasar una mercancía de un lugar a otro, el país es más competitivo, porque quien produce en México produce a menor costo y con mayor ingreso. En consecuencia también estas obras benefician a los miles y miles de mexicanas y mexicanos que trabajan en México, particularmente en la industria de manufactura. Porque sin vías de ferrocarril adecuadas, la empresa donde trabajan se viene abajo, se va a otra parte del mundo, se va incluso pues del otro lado, o se va a Asia, o se va a China, India, a tantos países que durante tantos años, pues se han llevado la inversión que pudo haber llegado a México. Hoy México está volviéndose muy competitivo, incluso respecto de esos países. ¿A quién más beneficia? Bueno, ¿y por qué beneficia el costo de transporte? No sólo por este factor de que con el libramiento, el patio de maniobras y el puente, el tren en lugar de circular a 20 kilómetros por hora, puede circular a 60 kilómetros por hora. Más que la velocidad de trayecto, que es muy importante, la velocidad de trayecto se reduce en las ciudades por norma, precisamente para minimizar los riesgos de accidente, que se produce un niño, un automóvil, en fin. Pero aparte de la velocidad de trayecto, lo que más quita tiempo y dinero al transporte ferroviario, son las paradas en las ciudades, son los frenos en los cruceros, que también se van a quitar porque el libramiento va a quitar todo eso, no se vuelve a ganar competitividad. Y otra cosa, que no sé si es el caso de Matamoros, pero pasa en muchas ciudades, es ya tal el tráfico que generan los trenes, que desquician la ciudad. En consecuencia, gana también con el libramiento ferroviario toda la gente de Matamoros, que sin el cruce de los trenes va a tener una ciudad mucho más tranquila, mucho más desahogada, menos contaminada, con menos obstrucción, con menos accidentes, con menos riesgos. Y de paso hay otra ganancia, en algunas ciudades, ya por esta problemática, la convivencia del tren con los automóviles, ya restringen el paso de los trenes a ciertas horas de la noche. Este libramiento y este puente y el patio ferroviario van a permitir que se pueda circular por la vía a cualquier hora del día o de la noche. Es decir, hará una circulación de veinticuatro horas por siete días, por trescientos sesenta y cinco días. De manera tal, amigas y amigos, que esto es lo que le da competitividad al país. Y lo mismo estamos haciendo tratando de liberar cruces ferroviarios en los puntos más conflictivos del país. Por ejemplo, ustedes saben, todos hemos oído hablar de la batalla de Celaya. Y por qué era importante Celaya en aquellos tiempos de la revolución, amigas y amigos? Porque era un punto estratégico para los trenes. Porque en Celaya se cruzaban los trenes que salían, desde luego Manzanillo, los que salían de Veracruz, los que salían de la Ciudad de México, los que iban para el norte. Ahí se cruzan las dos líneas de tren más importantes de México, que es la de Kansas City ahora, con la de Ferromex. Pero imaginen ustedes lo que significa el tráfico en la ciudad de Celaya, una ciudad de más de medio millón de habitantes, yo creo que ya por setecientos, con la mayor cantidad de trenes de las dos líneas cruzando todo el día a la ciudad. Entonces, estamos haciendo un libramiento muy importante en la ciudad de Celaya para que salgan las dos líneas de la ciudad. Lo cual ya ha repercutido, por ejemplo, en muchas cosas, por ejemplo, la empresa Honda decidió establecerse precisamente ahí, porque Guanajuato ha ganado mucha competitividad automotriz, pero además ellos pueden sacar sus automóviles de Celaya hasta aquí, hasta Matamoros o hasta Laredo, por una línea, o los pueden sacar hacia Nogales, por la otra, o los pueden sacar hacia Manzanillo, si quieren, o los pueden sacar hacia Veracruz, o lo pueden sacar hacia Lázaro Cárdenas, y de ahí por mar, hasta donde quieran. Eso le da competitividad al país, y eso es lo que estamos buscando precisamente con estas obras de infraestructura. ¿Por qué le da competitividad a la economía? Todo esto se traduce, por ejemplo, en que si ahorita el costo por hora de tren de determinada unidad de carga es de cuatro mil pesos, se va a reducir el costo a tres mil pesos, y eso implica que los productos que se carguen en el tren, van a tener un costo más competitivo a partir de que funcione toda esta nueva infraestructura. Como ustedes saben, amigas y amigos, hemos invertido muy fuerte en infraestructura en este sexenio. Hace rato inauguramos, como dijo el Secretario de Comunicaciones, el libramiento en Reynosa, el llamado libramiento Monterrey-Matamoros, y ahí también supervisamos en el mismo evento el nuevo libramiento que es Reynosa Sur, número dos, y por supuesto pues una gran cantidad de obras que se han hecho aquí en Tamaulipas. Yo hablaba de esta, es una vía que usan mucho los transportistas, por ejemplo, de ir de Tampico hacia San Luis, que se van, suben un poquito hacia González, y de ahí se van hacia Mante, y luego nuevamente bajan, probablemente a Tamuín, a Ciudad Valles, en fin, eso lo modernizamos ya, con una serie de obras, y estamos haciendo muchas cosas. Pero aquí en la frontera, particularmente en Tamaulipas, le hemos echado muchas, muchas ganas a la infraestructura. Primero, algunos de ustedes recordarán, amigas y amigos, que si bien es cierto, en México, en diez años, no se había hecho ningún cruce entre Estados Unidos y México, nosotros en esta administración hicimos tres cruces nuevos, y si consideramos nuevo el de Tijuana, que inauguré hace poco, pues prácticamente cuatro, aunque el de Tijuana realmente es una sustitución de la garita que había antes, hicimos una garita muy, muy moderna. Hemos hecho tres cruces nuevos, más el de Tijuana, de los cuales dos están aquí en Tamaulipas. Uno, en Reynosa, el puente Ansaldúas, que precisamente también tiene una vialidad que comunica a la obra que inauguramos esta mañana, el libramiento Monterrey, Matamoros, y la otra es otro puente, el llamado Río Bravo Dona, en el municipio de Río Bravo, precisamente. Aparte hicimos otro en Sonora, en San Luis, Río Colorado, con lo cual estamos dando mucho mayor dinamismo a el comercio con Estados Unidos. México está exportando ya, amigas y amigos, es una buena noticia. México exportó a partir del año pasado más de mil millones de dólares al día en mercancía, mil millones de dólares al día. Y buena parte de esas exportaciones salen precisamente por esta, estas fronteras. Lo que repercute en una gran cantidad de empleo de manufacturas que permite que a pesar de la turbulencia económica internacional, México esté generando empleo. Por ejemplo, si medimos sólo el empleo registrado en el Seguro Social, es decir, que no es cualquier empleo eso, aquí hay amigas y amigos empresarios, saben que un empleo en un seguro significa su cuota obrero patronal, ¿no? Si medimos sólo eso, es decir, sin considerar el empleo informal, en los tianguis, en lo que sea. Y si consideramos además, incluso las renuncias, las bajas o las liquidaciones que haya, o que haya habido en todo el año, el llamado empleo formal neto, es decir, los nuevos empleos que se han generado ya descontando las bajas, al mes de octubre llegaron en México a ochocientos sesenta y cinco mil nuevos empleos de enero a octubre. Lo cual quiere decir que muy probablemente este mes de noviembre, México va a llegar por primera vez en su historia a haber generado novecientos mil empleos formales nuevos netos entre enero y noviembre, la cifra más alta que se tenga registro. Gran parte de esos empleos se deben precisamente al aumento de la competitividad que se está registrando en el país, por la infraestructura, pero también por nuevas universidades, hoy ya tenemos ciento trece mil ingenieros graduados cada año, ¿qué significa eso? ¿qué tiene que ver con la competitividad? Por ejemplo, un país hermano, pero que también es muy competitivo, con el que competimos mucho incluso en el fútbol, le acabamos de ganar, por cierto, en la final de Londres, ¿no? Es Brasil, ¿no? Brasil es muy competitivo, sin embargo Brasil, que tiene más de doscientos millones de habitantes, casi el doble que nosotros, está graduando más o menos cuarenta y cinco mil ingenieros nada más, y nosotros ya estamos graduando casi el triple de ingenieros que Brasil. ¿Y eso qué significa? Que las fábricas que se establecen en México, se establecen, además de la cercanía geográfica con Estados Unidos, se establecen aquí, porque hay muchachos, hay muchachas, hay ingenieros y hay técnicos, que le sacan perfectamente adelante el trabajo, que pueden mantener una línea de producción en perfectas condiciones y que pueden hacer producir esa industria en las circunstancias más competitivas del mundo. Hay otras obras, yo mencionaba la de Tijuana, el Chaparral, que van a aumentar en cien por ciento la capacidad del cruce fronterizo. Les decía, amigas y amigos, que con el presidente Obama, que fue reelecto hace poco, qué bueno, en los Estados Unidos, firmamos en el dos mil diez una declaración sobre la administración de la frontera del siglo veintiuno, y que es una muestra del compromiso claro por la competitividad en toda la región en América del Norte. Parte de ese compromiso tiene que ver con lo que hemos invertido precisamente aquí en Tamaulipas. Ah, y se me olvidaba, supervisamos, aunque sea así de pasadita en el helicóptero, ni modo, por razones de tiempo, tenemos que salir fuera de México unos minutos más, supervisamos el puente de los tomates, que hay modestamente, el puentecito mide más de un kilómetro, un kilómetro doscientos metros, implica una inversión de casi quinientos millones de pesos, y va a duplicar la capacidad de paso hacia Estados Unidos, precisamente en ese punto. En fin, amigas y amigos de Tamaulipas, de Matamoros, muchas cosas, muchas obras, me ha tocado estar aquí en esta entidad para muy diversas cosas, estuve en Matamoros, me acuerdo cuando vino aquella inundación importante por el huracán Alex, que estábamos revisando los márgenes del río y hasta dónde llevaba el agua, y afortunadamente hicimos varios, pues, como se llamaban, ventanas del río, una cosa así, a todo lo largo del río Bravo, que permitieron inundar ciertamente muchos terrenos agrícolas, pero evitar una gran inundación en Matamoros, que dado los antecedentes de la ciudad y la propia elevación que tiene sobre el mar, que es pequeña, incluso tiene partes debajo del mar, hubiera generado, pues, un problema muy grave, algo se inundó, pero lo pudimos evitar entonces. He estado también en Tamaulipas, desde luego, para estar con las y los tamaulipecos, como he estado, y estaré hasta el último día, aunque este último día esté muy próximo, pero estaré siempre al lado de Tamaulipas, ayudándoles y apoyándoles con todo lo que pueda en este tema tan acucioso de la seguridad de las familias tamaulipecas. Y hoy estamos, amigas y amigos, con este tema de infraestructura que permite hacer de Tamaulipas un estado altamente competitivo. Enhorabuena, pues, para todos, gracias, Tamaulipas, y que Dios los bendiga. Tamaulipas. 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 Gracias.